Pasas por un paso de cebra y te lleva un coche por delante. Necesitas un abogado. La relación emparejaba mal, se acaba el matrimonio, te divorcias y te encuentras más solo que la una y enfrente de un muro infranqueable. Necesitas un abogado. Se te revienta una tubería en casa. Necesitas un abogado. ¿Quieres vender una vivienda y tienes problemas por la herencia? Necesitas un abogado. ¿Te han puesto una multa y crees que tienes razón? ¿Que no está bien puesta? Hay que recurrirla. Necesitas un abogado. SOS Abogados. Aquí puede estar nuestra solución. Hola, Fernando. Es que me he acercado porque me han dicho acércate a SOS Abogados que ahí seguro que tienes solución. ¿Aquí tienes solución a todo? Vamos a ver. Somos un despacho de abogados en el que tenemos distintos profesionales que prácticamente se puede decir que unimos todas las distintas disciplinas que pueden necesitar un particular o una empresa. Tenemos desde cuatro abogados, dos economistas, expertos en seguros. Pues al final todas las facetas de las necesidades familiares o empresariales las cubrimos. O sea que si en mi cerebro aparece la palabra problema, automáticamente yo tendría que pensar SOS Abogados, acercarme aquí y decirme, Fernando, mira, me ha pasado esto, he tenido un accidente de tráfico, necesito que me eches una mano porque creo que tengo la razón y tenemos que tirar para adelante. Pues hombre, en principio sí te puede servir como el objetivo más claro porque si tienes que andar en un problema moviéndote a un asesor fiscal, a otro despacho a un asesor laboral, a otro despacho a un abogado, a otro despacho para hacer un seguro, a otro despacho para... Pues hombre, tienes un problema, aunque solo sea de recorrido. Sin embargo, con la referencia de SOS Abogados, lo que tienes claro es que el que sea, vas a tener una solución. El primer paso es el que a la gente le cuesta más dar, ¿no? Porque tú llegas y tienes un problema en el trabajo y dices, uff, tengo que ir a tal sitio, tengo que ir a cual. A mí los papeles me vuelven loco, no me entero de la misa a la media. Entonces, lo mejor pones en manos de un profesional y que te diga, este es el camino, vamos a ir contigo, ¿no? Nosotros el principal objetivo es eliminar barreras. Ahora estamos en un local, en la Plaza de la Fuente, una accesibilidad total y lo que buscamos un poco es quitar esas barreras. Alguien accede directamente desde la calle a un local, no se le cobra como primera consulta por venir a preguntar y cada problema tiene asignado un profesional distinto, especialista en esa cosa que le preocupa al cliente. Es decir, mucha especialización y ninguna barrera para el consumidor. Una vez que acceden, que es el primer paso que tiene que dar cualquier persona aquí en la Plaza de la Fuente, luego ya le dirigís a diferentes profesionales, como decías anteriormente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué temas habitualmente tratáis? ¿Cuáles suelen ser los problemas de los almantinos cuando se acercan aquí? Es importante en cuanto a la cuota de clientes el tema de los accidentes de tráfico. Llevamos 20 años con la tramitación de accidentes, 20 años que aproximadamente serán 250-300 accidentes anuales que tramitamos y posiblemente esa sea la principal tarea que desarrollamos, el tema de accidentes de tráfico. Otra cuota importante es el tema de los divorcios. Ya llevamos muchísimos años con el tema de asociaciones, asociación de padres de familias separados, asociación, tratamos también con asociación de mujeres. O sea, sí tenemos esa relación en cuanto a los problemas familiares y sí, podemos decir que somos especialistas también en ellos. Después está en cuanto a la empresa, tenemos el asesor, como te digo, económico, el asesor fiscal, que lleva todo el tema de laboral, contable, tributos y el tema de seguros. Pues Fernando, muchísimas gracias. Ya sabe la gente que se tiene que acercar por aquí. Yo me quedo mucho más tranquilo porque ahora cuando tengo un problema, por lo menos sé que podemos estar en buenas manos, ¿no? Seguro, eso seguro siempre. Gracias. 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 Gracias.